En entrevista exclusiva para MBM Televisión, la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Lisa Costa, informó que el partido que preside ya cuenta con los 11 precandidatos que competirán en la próxima contienda electoral. Tenemos ya los 11, del distrito 1 tenemos a Antonio Amaro, en el 2 tenemos a Rafael Rubio, en el 3 tenemos a la diputada Yolanda, Yolanda Edith, en el 4 tenemos a Cándido Coeto, en el 5 tenemos a Sofía Castro, en el 7 tenemos a Eliodoro, en el 7 tenemos a Yaritanos, en el 8 tenemos a Beatriz Rodríguez Casasnovas, en el 9 tenemos a Gabriela Olmos. Explicó que una vez culminado el proceso interno, quienes serán candidatos se registrarán ante el Instituto Nacional Electoral del 22 al 28 de marzo y con ello dar paso a la contienda electoral en el mes de abril. Respecto a los candidatos que cuentan con un historial político poco favorable, Lisa Costa comentó que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI realizó una minuciosa encuesta en donde se seleccionaron a los mejores participantes, es por ello que desechó la idea de que los precandidatos con una mayor trayectoria política, como Sofía Castro, Cándido Coeto o Eleodoro Carlos Díaz Escárraga, dañen la imagen del partido tricolor. Sin lugar a dudas, lejos de lo que se pueda mencionar en algunos medios, que también muchas cosas están fuera de la realidad, ellos son los más rentables. Muchos de ellos han hecho un trabajo excepcional en los momentos en los que han tenido un cargo o los que en su mismo distrito han trabajado y de los cuales en esa encuesta son los más rentables para nuestro partido. No es si tienen mucho tiempo o si tienen poco, sino lo que ellos han venido construyendo a lo largo de su camino político. Y hoy el partido, sin lugar a dudas, está escogiendo a las mejores y a los mejores para poder competir en esta contienda electoral. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.